Esta es la parte B del curso de repaso de Blender en Spanglish. En esta ocasión vamos a entrar a ver este menú que existe aquí. Perdóname, este otro que se llama Viewport Gizmos. Vamos a explicar que es lo que hace ese menú. O sea que vamos a estar viendo lo que se llama el Viewport Gizmos. ¿Qué es un gizmo? Los gizmos son funciones. Que nos van a dar algún tipo de facilidad para manejar objetos o el menú mismo, etc. Por ejemplo, si venimos aquí al menú, vamos a ver unos botones con una indicación. Por ejemplo, Navigate, Active Tools, Active Object. Hay otro gizmo que son para los objetos. Hay uno para que son los diferentes empties. Que son, por ejemplo, imágenes o efectos de fuerza, etc. Para las luces y las cámaras. Bueno, vamos a empezar con el primero. Si yo chequeo este, fíjense en aquí el menú, la pantalla. Si ahora yo vengo aquí y le digo, déjame ver. Para que esté activado tiene que estar en azul. Si lo selecciono ahí y no tiene el color azul, eso significa que no está activo. Si lo selecciono aquí el menú, o sea que si yo vengo aquí y le doy Navigate, el gizmo es, son estos, 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 estos iconos que salen aquí. Por ejemplo, este, me permite a ver mi pantalla de diferentes puntos de vista de las coordenadas. Por ejemplo, si le doy a la Y, ahora estoy viendo, vamos a ponerla en perspectiva para que lo vean un poquito mejor, lo entiendan mejor. Si le doy a la Y, si le doy a la Y, estoy viendo desde el lado de la Y. Si le doy a X, estoy viendo desde el punto de vista de la X. Esta es la X, que es positivo en este lado y negativo en este lado. La Y, esta es la Y, que está en azul, positivo en esta Y y negativo aquí. Por ejemplo, por ejemplo, por ese lado, estoy viendo desde el lado de la Y, estoy viendo, hasta la menos Y. Si le doy a la Y, estoy viendo desde el punto de vista de la Y, de la coordenada. Y, y Z, pues obviamente, este lado es menos Z, y este lado aquí, más Z, más Z. Para entender bien el sistema de coordenadas, ¿verdad? Para entender eso bien, recuerden que un punto, digamos este punto aquí, ¿verdad? Lo define, las coordenadas, X, Y, Z. ¿Verdad? O sea que si yo vengo y cojo, selecciono mi cursor y lo pongo aquí. Aquí en la información del cursor me dice que este cursor está en menos X. Si fija aquí, menos X. Menos X, espérate, 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 aquí a anotarlo. En este caso es la, es menos X. Menos X y está a menos 4.63 milímetros del cero. El cero es este que está aquí, el centro del mundo. Vamos a borrar, esto que está aquí. Vamos a verlo un poquito mejor. O sea, este es el word. Y este valor ahí es cero, cero, cero. Como las unidades que yo estoy usando ahora son milímetros, aquí sería positivo X, que sería negativo X. Este punto, me indica aquí que está en menos 4.263 en X. O sea que si voy a ver cuánto es esto aquí, la X es menos 4.263 milímetros, ¿verdad? La Y, que es esta parte de aquí, si la miramos, este es positivo Y, este negativo Y, según esto, positivo y negativo en el azul. Y me dice que este punto del cursor está a menos 3.02. O sea que si buscamos 3.02 hacia acá, 3.02, realmente este punto aquí, ¿verdad? La proyección en X, Y, pues este sería menos 3.02. Y en Z, si buscamos aquí la proyección de este punto en Z, pues su altura en Z, ¿verdad? Se le indica como 1.526. Y aquí 1.526, ¿verdad? So, este sería la localización de ese punto en las coordenadas del sistema. Y con eso, pues podemos identificar la localidad de un objeto, de un vértice, de una línea o edge, o lo que llamamos un borde, o una cara de un objeto. Por ejemplo, vamos a añadir aquí, vamos a borrar todo este Revolu, ¿verdad? Vamos a borrar todo este Revolu. Y vamos a añadir un objeto. Cuando yo añado algo, ¿verdad? Un objeto. El origen de ese objeto, el va, el origen de ese objeto, o el punto de referencia de ese objeto, siempre se va a crear donde está el cursor. Por ejemplo, en este caso, yo voy a añadir un mesh, que es un cubo, ¿verdad? El origen cae donde está el cursor. Si muevo el objeto, si muevo el objeto, como ustedes ven, el origen se mueve con el objeto, no así el cursor. El cursor, yo lo puedo mover aquí, seleccionando este icono de cursor, y posicionando donde yo quiera. ¿Verdad? Pero también puedo darle Shift S. O déjenme poner aquí para que vean los shortcuts. Ok, aquí van a ver los shortcuts ustedes. Están aquí. Ok, si doy Shift S, ¿verdad? Puedo decir, no, moví sin querer el texto. Pero yo puedo decir, veis el cursor al origen, y después entonces, como tengo que seleccionar esta cajita, y le doy Shift S, ¿verdad? Puedo decirle, la que mueva la selección a donde está el cursor. Y el origen, y la lleva a la cajita, ahí donde está el cursor. Le pongo el cursor aquí. Hago lo mismo. ¿Sí? Puedo ponerla ahí. Ok, so, por ejemplo, si tengo, si tengo otra cajita, o digamos, si vamos a poner una esfera. Si tengo una esfera, ¿verdad? Y la creé donde estaba el cursor. Pero, quiero mover esa esfera, a donde está la cajita. ¿Verdad? ¿Dónde está la cajita? Pues yo selecciono la cajita, y le digo, mueva el cursor a donde está el origen de la cajita que seleccioné. Ahora puedo seleccionar la esfera, y decirle, y decirle, y decirle, y decirle, y decirle, y dice, mueva la selección al cursor, ¿sí? Los tengo dos ahí en el mismo sitio. O, llevo el cursor al origen, y digo, ok, me voy a seleccionar el cursor. Bueno, pues estamos hablando sobre los gizmos, ¿verdad? El otro que tenemos aquí, ese es para navegar, ¿verdad? La navegar me hace ver estos sets de iconos aquí. Por ejemplo, y puedo seleccionar este icono, seleccionándolo, y darle para derecha, para izquierda, el mouse, o el pointer de la tableta, y puedo moverlo. O puedo mover mi pantalla alrededor, o puedo seleccionar la cámara, ¿verdad? La cámara. O, puedo quitar la cámara, o puedo seleccionar que sea ortográfico la imagen de la pantalla, ortográfico, ¿verdad? Que no tiene perspectiva. Ustedes ven, hay una diferencia entre, en este botón que está aquí. Si es ortográfico, la planal, la planal, sale el símbolo ese de un cuadrito así. Pero si es perspectivo, sale un simbolito que es como la perspectiva, ¿verdad? Mirando a un punto en el, ahí, como ese que está aquí. ¿Ok? Estamos hablando de los gizmos. Vamos a ver qué otras cosas hay aquí. Bueno. Si seleccionamos este punto que está aquí, que dice Active Tools. ¿Verdad? Y vengo aquí, selecciono esto, y selecciono este. Y ustedes ven que sale ese gizmo. Porque esta operación de aquí es para rotar mi selección. Está en el Object Mode, pero hasta en edición también sale eso. Y yo puedo utilizarlo para rotarlo interactivamente el objeto que está seleccionado. O, por ejemplo, si quiere mover, lo puedo mover, ese gizmo permite hacer eso. Pero obviamente, si lo deselecciono, no me aparece, no me aparecen los gizmos. Así que, si vengo aquí, y lo activo. me aparecen los guismos para hacer una escada como ven completo estos son los guismos uno selecciono ahora esto también tiene una forma de definir que él va a hacer cuando yo selecciono un objeto por ejemplo el default aquí para mover cuando yo selecciono un objeto él sale para mover por ejemplo ahora mismo si yo selecciono esto me da el quismo de rotal pero si no tengo un quismo de esto seleccionado y selecciono y selecciono él va a coger el default el default aquí yo lo definí aquí el default es pero digamos que le pongo los dos y ahora combino el de mover y el de rotar y aquí tengo los tres los tres y aquí lo puedo mover aquí pero también lo puedo rotar que para un círculo que para un círculo no se ve muy bien cuando lo roto pero para un cubito se nota más aquí tengo los tres también puedo tengo la combinación de los tres esto me da la opción de que los quismo salgan por default ok ok bueno bueno hay otro quismo que lo podemos ver aquí en el área de entis para imágenes si yo selecciono y añado una imagen ejemplo de referencia en este caso esta ok y entonces le pongo el quismo cuando yo paso sobre encima ve que tiene estas barritas amarillas arriba y abajo puedo mover hacia arriba puedo aumentarlo él guarda la relación la posición de ancho por alto de la imagen la puedo mover aumentar y también la puedo mover la imagen estoy moviendo la imagen pero acuérdense que el origen se queda en el mismo sitio ok si selecciono esto estoy moviendo la imagen con respecto al origen como si fuera un objeto si lo muevo aquí vamos a ver si están moviendo pero vamos a hacer una cosa cursor pero el origen se queda desviado eso es lo que hace el quismo de la imagen si lo quito aparece la barra amarilla ni la cruz en el centro si lo pongo ahora tengo la parrita para aumentarlo y para moverlo aunque como el origen esta aquí si yo lo edito como es una referencia uno puede evitarlo porque no tiene no tiene vértices como tal y es realmente un punto de referencia ese punto representa la imagen para modificarlo de esa otra forma lo podemos usar con el quismo y eso es lo que es el quismo de la imagen bueno también hay otra ahora vamos a enseñarle otro quismo que es el quismo para un campo de fuerza vamos a añadir un force field por aquí este vamos a decir uno que sea viento añadimos un viento ese que está aquí vamos a moverlo en un sitio donde se pueda ver y vamos a hacer y lo grande eso es viento obviamente el viento lo puedes mover en un plano cuando usted ve tiene estas cajitas que usted ve aquí pero no va a poder ver porque tengo que ponerla aquí estas cajitas en un plano yo estoy moviendo esto en un plano mismo en este plano o en este plano pero si lo quiero mover en esta dirección lo puedo mover en esa dirección o se lo puede mover en cualquier lado pero estas cajitas para moverlo en un plano si lo puedo mover en el plano de x que realmente es en el plano de x zy mover aquí zy para moverlo en el plano de x o si lo voy a mover aquí en el plano de zx en el plano de x z y así por el estilo y esta este campo de fuerza verdad tiene un vector donde va la fuerza y que yo lo puedo variar pues lo hago más pequeño o más grande la indicación la indicación de la fuerza más grande o más pequeño este en este caso lo hice bien grande pero lo puedo hacer más pequeño también para los efectos de 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 la demostración que quiero hacer aquí vamos a ponerlo aquí un poquito más ok bueno pero que hace el gizmo el gizmo cuando yo lo selecciono aquí me da esa flechita que está ahí esa flechita se la puede modificar y puedo de esa forma modificar entonces la intensidad de la fuerza de la fuerza en la dirección que esta que indica eso es lo que hace ese gizmo quito lo pongo lo pongo vamos a añadir una lucha o vamos a ver esta luz esta luz que está aquí como la tengo en default la puedo mover si ir para abajo vamos a ponerla aquí y nos vamos aquí a los guisos y a los guisos tamaño vamos a definir el tipo de luz que es vamos a ver que es un spotlight este es este quismo que permite a mi controlar por ejemplo el tamaño del lugar el lugar es este punto que está aquí si lo quiero ir para acá o si lo quiero ir para acá por lo menos aquí pero el tamaño o la dirección quiero mirar ahí quiero llevarlo para que se apunte ahí está apuntando para que no tiene la intensidad suficiente vamos a aumentar la intensidad un poco más vamos a darle un rápido a ver ahora como alumbra la cajita o esta o la puedo aumentar ahí está ahí estamos vamos a ver si lo puedo y no la pruebo no la pruebo vamos a quitar esa imagen de la vamos a coger esto y lo vamos a mover ponemos aquí para acá y con esta luz y lo podemos bajar a ser más pequeña más grande ahí lo tenemos así es como trabajan los guismos ok pero aquí lo puedo quitar ahora no puedo modificar la posición porque no la tengo para poder hacerlo ok entonces si vengo aquí con el guismos y le puedo decir que me deje ver a donde lo estoy poniendo ah que chulería bueno vamos a ponerlo aquí así en perspectiva pues este vamos a hacerlo más grande a ver no lo quiero completo así que tengo que coger esto lo quiero esto es moverlo y esto es rotarlo aquí selecciono este ahí lo tenemos vamos a ponerse un poquito más cierto acá ahí ahí lo tenemos selecciono este y lo puedo poner aquí bueno eso es lo que hace este equipo para las luces y para la cámara vamos a seleccionar la cámara aquí tenemos la cámara y vamos a los guismos y selecciono lente aparece este cuadrito en amarillo aquí vemos aquí vemos el focal length aquí y cogemos la cajita esa y la movemos vemos como el focal length cambia el seguismo me permite a mí cambiar el focal length la longitud focal del lente desde la pantalla usando el seguismo si vemos ahora si vemos ahora este es un lente focal de 50 milímetros como lo ven aquí pero si lo modifico a uno de 79 y veo a través de la cámara como cambia estoy mirando una cámara a través de un lente focal de 78 como está aquí ahora voy a ponerlo para atrás otra cosa que tiene de guismos es la distancia focal la selecciono como dice aquí nada pasa porque ese guismo depende que yo vaya a la cámara seleccione viewport display como lo ven aquí y que le diga que me deje ver los límites y ahora aparece esta cruz aquí que yo puedo modificar y puedo manipular la distancia de foco si la miro también la puedo manipular que me haga un focus a esta caja la distancia focal es 7.7 pero si la quito la distancia focal cambia o sea que puedo manipularla de esa forma un poco aquí un poco acá etc o sea que voy a hacer voy a hacer el ajuste de la cámara directamente en la cámara acá en el icono de la cámara ese es el gizmo de la cámara como ya ven espero que se suscriban al canal y le den like y si han aprendido algo hagan comentarios me dejan saber como va todo el próximo video vamos a estar hablando sobre los overlays sobre este menú el menú de los overlays y acuérdete el menú ¡Gracias!